el presidente Vizcarra, es que se va a recortar el tiempo de salida de los niños. Recordemos que continuamos en estado de emergencia y los niños supuestamente solo están permitidos salir durante una hora, pero ahora será solo media hora. ¿Evitará esta medida los contagios? Estamos al teléfono con el doctor Juan Astubilca, decano del Consejo Regional de Lima, del Colegio Médico del Perú. ¿Cómo está, doctor Astubilca? Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Renato. ¿Cómo están? ¿Le parece oportuna la medida de acortar la salida de los niños? ¿Esto va a tener un verdadero impacto en el número de contagios? Bueno, sí. Hay que recordar a la población que en un momento cuando se discutía la posibilidad de acortar las salidas a los niños debido a la situación estresante del confinamiento durante mucho tiempo, pues había posiciones encontradas. La Sociedad Peruana de Pediatría, por ejemplo, no recomendaba que se reactiven las salidas a los niños porque los niños, si bien es cierto, no desarrollan una enfermedad muy agresiva como los adultos mayores o los pacientes con alguna comorbilidad. Ellos podían ser portadores de la enfermedad y eso está siendo demostrado en varios estudios, ¿no? Donde los niños tienen una alta carga viral. Por tanto, no era recomendable, pues, la reactivación de que los niños puedan salir a las calles libremente, ¿no? Y ahora se está retrocediendo un poco como lo manifestaba el presidente. Porque definitivamente los niños, si bien es cierto, no hacen la enfermedad de una grave, podrían, pues, contagiar a otras personas dentro de la casa que sí pueden tener un factor de riesgo y pueden sufrir una complicación. Ahora, ¿cuál sería la recomendación para los padres de familia, doctor? Cuando se dice salida de los niños, ¿en qué deberían pensar los padres? ¿En caminatas? ¿En salir a jugar? ¿En llevarlos a qué tipo de lugares o a dónde no llevarlos, más bien? En primer lugar, pues, tratar de evitar que salgan, ¿no? Y si tienen que salir, pues, optimizar los tiempos, llevarlos a zonas ventiladas, a espacios cerrados, ¿no? Y protegerlos constantemente, desde que salen hasta que ingresan a la casa, porque muchas veces también podemos traer no solamente el virus dentro de nuestro organismo, sino el impregnado en nuestra ropa, en algún objeto que hemos recogido de la calle. Entonces, tenemos que extremar mucho el cuidado de los niños. En general, de todas las personas que entran y salen de la casa, ¿no? Porque, como lo manifestaba, estos pueden ser portadores asintomáticos de la enfermedad. Doctor, pero... O el pretexto de que están sanos, no descuidamos o relajamos las medidas. Lo que se reclama, doctor, es tener mucho más información. Porque estamos hablando en general, ¿no? La salida de los niños impacta en el aumento de los contagios. De acuerdo, pero ¿por qué no podemos tener información respecto a que en qué momento se contagiaron, en qué espacio, si fue con interacción? Es decir, cuando sale una persona positiva, ¿se le hace una entrevista y esas respuestas se tabulan, se comparan, se sistematizan para poder rastrear esos contagios, saber en qué momento, y tomar mejores decisiones? ¿Eso no es posible? Bueno, sí. Definitivamente, toda la persona que es sometida a una prueba, se le llena una ficha epidemiológica, ¿no? Una ficha con datos generales de la persona, su edad, el sexo, en qué trabaja. Pero, claro, como tú bien mencionas, Mabel, hay mucha información que no es recogida a través de ese instrumento, ¿no? Lo cual nos podría dar mayor información sobre la situación del posible contagio. En ese sentido, pues, ver un poco, averiguar dónde podría haberse contagiado esta persona, ya sea en el presente de trabajo, en la casa o en algún lugar público abierto, ¿no? Sin embargo, pues, no podemos tener la precisión exacta, dado que esa es una enfermedad que se transmite por la vía respiratoria y que puede ser, pues, inhalada, ¿no? Las partículas de una persona que ha cortado. Pero sabemos dónde hemos estado, sabemos qué lugares hemos visitado, sabemos si hemos cometido la irresponsabilidad de llevar a nuestros hijos a una fiesta en el parque y que interactúe con otros niños. Creo que esa información sí se puede saber, se puede tabular, se puede sistematizar y se podría tener más claro desde dónde estamos partiendo. Lo mismo debería suceder con las reuniones familiares, ¿no? Como para poder argumentar con evidencia que efectivamente son las reuniones familiares las que han disparado estos niveles de contagio. Que tiene lógica, por supuesto, porque las irresponsabilidades las estamos viendo. Pero sí sería bueno tener ese dato. ¿Le parece, doctor, si desarrollamos ese tema tras la pausa? Un par de minutitos y regresamos con usted. Ok, perfecto. Siete de la noche con 38 minutos. Vamos a estar en un instante más conversando nuevamente con el doctor Juan Astubilca del Colegio Médico del Perú sobre la salida de media hora de los niños. Pero antes vamos con nuestra compañera Senia Martínez. La policía ha frustrado el asalto a un minimárquete en San Martín de Porres y felizmente se ha logrado capturar a los delincuentes. Adelante, Senia. Buenas noches, Renato. Directo, en directo. Así es, cuatro delincuentes fueron detenidos por la policía cuando estaban a punto de robar una tienda más ubicada en la avenida Los Diamantes en el distrito de San Martín de Porres. Los autodenominados Chamos Sanguinarios del Norte llegaron a esta tienda bajo la fachada de ser repartidores del aplicativo Delivery Logo. Al ingresar, sacaron sus armas y redujeron a las personas que se encontraban en su interior para robar las ganancias del local. Tras la llegada de la policía, incluso uno de ellos intentó disparar a los efectivos para evitar ser detenido. Así lo aseguró el general Jorge Callas. Escuchemos. El personal policial estaba en proceso de detención. Este sujeto pretendió hacer uso de su arma de fuego y es así que el efectivo policial que observa se da cuenta y le impacta en la pierna y logra controlar y hacer el uso adecuado, el uso proporcional de la fuerza y logra herirlo y abatirlo en este momento. La policía también incautó una pistola y un revólver, dos motocicletas y una caja de globo usada para disparar a los vecinos. Los residentes venezolanos de esta zona despidieron con aplausos a la policía y pidieron a gritos que los delincuentes reciban la sanción correspondiente, pues aseguran que este tipo de criminales no representa al grueso de inmigrantes en el Perú. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Zenia. Regresamos entonces con el doctor Juan Astubil, cadecano del Colegio Médico del Perú. Estábamos hablando sobre las medidas que hoy el presidente Vizcarra ha mencionado. Una de ellas es que los niños salen solo media hora y que el domingo también hay inmovilización total porque el argumento es que las reuniones familiares están generando muchos contagios. Doctor, esta medida, esta última, acerca de los domingos, ¿le parece a usted una medida oportuna? Es una medida, Mabel, que ya se ha tomado. El gobierno ya intentó restringir la movilización durante los domingos y no tuvo un impacto epidemiológico importante porque, como bien mencionas, pues las personas se conglomeran un día antes y un día después. Los sábados se abarrotan, abarrotan los supermercados y los lunes también. Entonces, no tuvo el impacto que esperamos. Ahora, si bien es cierto, el gobierno ha tomado esa decisión, pues esperemos que haya mayor control basados en la experiencia, ¿no? Y siendo autocríticos, que algunas medidas no funcionaron y que esta vez esperemos que se tome la elección y podamos aplicarla de la mejor manera, ¿no? Sin embargo, esta medida, pues, esperemos que nos equivoquemos y que pueda ser llevada mejor ahora en esta ocasión y pueda atenuar la ola de contagios. Ahora, esta medida vinculada con los niños, de que solamente podrán salir media hora, parece una reacción a una noticia de los últimos días que señalaba que vio un aumento de hasta el 30% de los contagios de COVID-19 en niños. ¿Parece, parece, le parece suficiente, digamos, recortar la salida de SEME ahora para minimizar ese porcentaje de contagios? Yo creo que al darse, pues, avances o resultados de ensayos clínicos que comprometen a que los niños tienen una alta carga viral, más bien debió restringirse, pues, la salida de los niños, ¿no? Porque, definitivamente, con los niños, al presentarse en la mayoría de los casos asintomáticos o con síntomas leves, se relajan las medidas dentro de la casa, ¿no? Y, por tanto, pues, la salida de los niños podría constituir un contagio de las personas que están dentro de la casa. O sea, usted es de la opinión de que los niños no deberían salir, en absoluto. Sí, en primer momento, la Sociedad Peruana de Pediatría recomendó no activar esta salida de los niños cuando se dio la primera disposición, ¿no? En ese sentido, creo que somos consecuentes por el cuidado y la vigilancia de la salud pública, debió restringirse estas salidas a los niños. Sin embargo, hay un aspecto psicológico, ¿no?, que es parte integral del ser humano. El impacto es muy fuerte en los pequeños. Probablemente no nos estemos dando cuenta ahora, pero en un futuro próximo, sí. Sí, hay que siempre balancear y sopesar muchas de las medidas, porque definitivamente, pues, este, el argumento por el lado del estrés, del confinamiento que sufren los niños durante bastante tiempo, es también importante, ¿no? Y definitivamente, pues, este, basado en ese argumento, es que se tomó la decisión, no solamente en nuestro país, sino en muchos países, de permitir la salida de los niños. Pero dado, pues, este, la responsabilidad de nuestra población sobre el cuidado de los niños, debemos considerar que en lo posible se restringan a esto, ¿no? Y ese es el punto, doctor, me parece. Ese es el punto. Lo irresponsable es que han sido los padres de familia al permitir que sus hijos tengan... Interacción con otros niños, vayan a jugar al parque como si nada pasara, ¿no? Cuando lo necesario era poder sacarlos a pasear para que no se genere este estrés y no tener una interacción como la que hemos visto. Lamentablemente, ahora es como que viene papá al gobierno y nos jala a todos de las orejas, ¿no? Hemos hecho mal. Entonces, nuevamente a estar en nuestras casas, nuevamente confinados, pero si no, tampoco no hay, digamos, una mejor comunicación que genere nuevos hábitos y que genere un aprendizaje, una comunicación de impacto, pues, tampoco podemos... O sea, tiene que haber una balanza, ¿no? No sé si me dejo entender. Así es, Madel, totalmente de acuerdo, ¿no? Tenemos que balancear estas, las medidas, si bien es cierto las medidas que se aplican en otros países que pueden ser efectivas, en nuestro país lamentablemente no lo son, por la responsabilidad y la poca participación que tiene ser ciudadanía. Entonces, en ese sentido, es por eso que balanceando, pues, los prós y los contras y teniendo en consideración el comportamiento de nuestra población en esta pandemia es que en un momento la Sociedad Peruana Pediatría recomendó no activar este tipo de salidas a los niños, ¿no? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Juan Astubilca, cupe decano del Colegio Médico de Lima, compartiendo con nosotros sus impresiones respecto de lo que podría ocurrir con los niños ahora que van a poder salir solamente media hora. Criterio, sobre todo, por favor, a los padres de familia. Criterio, no los expongan, porque los niños, por más que tengan poca incidencia de contagio, son portadores o pueden serlo, y transmitírselo a las personas que más quieren, a sus padres o a sus abuelos. Son las 7.45, hacemos una pausa, Mabel, y al regreso vamos a abrir las líneas para que la gente nos cuente qué piensa de las medidas anunciadas hoy por el presidente Martín Vizcarra. Inmovilización los domingos, y chau, reuniones familiares. Prohibidas, nos llaman al 212-4100-212-7165. Los escuchamos tras la pausa. Chau. 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 Chau.